La Procuraduría Fiscal de la Federación advirtió al Instituto Nacional Electoral, que procederá conforme a sus facultades y el órgano electoral deja de pagar impuestos para garantizar los comicios en Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Aguascalientes. La autoridad fiscal indicó que se mantendrá atenta al cumplimiento de las obligaciones fiscales y procederá conforme a dichas facultades en caso de su incumplimiento, porque estaría incurriendo en el delito de defraudación fiscal. INE a lista controversia ante Suprema Corte contra recorte presupuestal. En un comunicado la Procuraduría refirió que el 21 de enero pasado se publicó en periódicos de circulación nacional una nota periodística sobre la pretensión del INE de suspender el pago del impuesto sobre la renta correspondiente al segundo semestre de 2019, como supuesta medida para garantizar los comicios en las entidades mencionadas, el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos que apoyan tal medida, ignoran con tal planteamiento la obligación constitucional de contribuir al gasto público, bajo el argumento de operatividad, anteponiéndolo al mandato previsto en el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna. Con ello agregó. Se violan las disposiciones legales tributarias incurriendo inclusive en conductas delictivas de defraudación fiscal previstas por el Código Fiscal de la Federación, la Procuraduría Fiscal de la Federación, en el ámbito de las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Política INE votará mañana reducción a su presupuesto política oposición, dividida e incapaz ante morena sociedad la ciega avalancha de solicitudes por recursos a San Lázaro.